Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y gracias por la presencia. Hoy venimos a presentar dos acciones de interés para los empleados públicos de nuestra comunidad en materia de formación y, en concreto, referidas a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Por ello, lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia de las personas que me acompañan en la presentación, por una parte, la directora general de la Función Pública, Paloma Rivero, gracias, Paloma, y también me acompaña el director de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, Francisco Raedo, a los cuales ambos quiero agradecer y felicitar por el magnífico trabajo que están haciendo con la formación y el desempeño de nuestra empleados públicos. Como saben, la escuela es el centro de formación y cualificación de nuestros empleados públicos en la comunidad y también lo es de la investigación y el estudio de las materias y técnicas aplicables a las administraciones públicas, que tiene como principal misión potenciar la modernización, calidad y profesionalización de nuestra administración pública a través de la formación y el perfeccionamiento de nuestros empleados públicos para que así puedan añadir un valor a los servicios que prestamos a los ciudadanos. En primer lugar, quiero anunciarles hoy un nuevo decreto regulador de la Escuela de Administración Pública, decreto que viene a cumplir uno de los objetivos estratégicos de la Consejería de la Presidencia, como es el de reordenar las funciones y competencias de nuestra escuela, reforzando su protagonismo en la mejora de la prestación de nuestros servicios. Quiero recordar que la escuela, el próximo ejercicio, cumplirá 20 años de funcionamiento y en ellos ha ido adquiriendo progresivamente más conocimiento, experiencia y ensanchando sus funciones en relación con la actividad principal, que es la cualificación de las personas que están al servicio de la administración autonómica. En su momento, la creación de la escuela supuso la profesionalización de nuestra formación, el desarrollo de nuevos modelos formativos y también un impulso decidido al uso de las tecnologías de información y comunicación en la formación de nuestros empleados públicos, logrando así su desarrollo personal y también profesional. Asimismo, la escuela ha ido extendiendo durante todos estos años su ámbito de actuación a nuevos colectivos de destinatarios y en la actualidad quiero poner de manifiesto que dirigimos nuestras actividades formativas a todo el personal, al servicio de la administración autonómica, también de las entidades locales y al personal de administración y servicios de las universidades públicas de Castilla y León. Este año, como novedad, comenzaremos a destinarlo también al personal de entidades con las que hemos suscrito convenios de colaboración, en este caso las Cortes de Castilla y León y su personal, las instituciones propias de nuestra comunidad y la Secretaría General de Apoyo a estas instituciones propias. También, por otra parte, quiero destacar que la escuela siempre ha considerado que las nuevas tecnologías eran unas perfectas aliadas para lograr nuestros objetivos y, por ello, desde el inicio de su creación se han volcado en la utilización de estas nuevas tecnologías, siendo una herramienta esencial para el desarrollo y la evolución de la propia escuela. Eso también ha permitido ofrecer un mejor acceso tanto a la información como la implantación de nuevos formatos, nuevos contenidos o incluso la gestión administrativa a través de herramientas informáticas corporativas como los programas que gestionan el personal o la contratación pública. De esta manera, la escuela ha ido adaptando sus actividades a la transformación digital que estamos viviendo en nuestros tiempos y ha hecho de las nuevas metodologías y formatos de formación una herramienta para poder revolucionar ahora la forma de impartir y entender la formación de carácter profesional que va destinada a los empleados públicos. Bien, lo primero que quiero anunciar es que la colaboración de la escuela con otros órganos de esta Administración va a permitir la posibilidad de que las personas de nuestra Administración puedan refrendar sus competencias profesionales y así poder acreditar, homologar y también certificar esas competencias en los procesos de selección, formación y también, y esto es muy importante, en el desarrollo de su carrera profesional. Ya se está trabajando técnicamente en esta cuestión y esperamos que a lo largo de este año el proyecto vea la luz. Y asimismo, con este nuevo decreto, en segundo lugar, les indicaré que se pretende también atribuir a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León una nueva encomienda que va a ser la de gestionar la selección de las personas que integrarán el empleo público de esta comunidad, que hasta ahora eran ejercidas a través del servicio de selección y provisión dependiente de la Dirección General de la Función Pública. Esta decisión surge del firme convencimiento de que, por una parte, la captación del talento y, por otra parte, la formación son dos elementos que forman un binomio fundamental en la gestión de las personas al servicio de nuestra Administración. Por ello, con la atribución de la selección a la escuela, desde la Consejería de la Presidencia, perseguimos que se realice una profunda actualización y mejora de nuestros procesos de acceso al empleo público, que se adapten a sistemas de ingreso que permitan identificar las capacidades de nuestros futuros empleados públicos y también que se haga de manera coherente con las necesidades de la Administración para que podamos, entre todos, prestar un servicio público acorde a las demandas de la ciudadanía y con la mayor calidad. Así, con la aprobación de este decreto, la Junta quiere hacer patente que el aprendizaje de las personas al servicio de nuestra comunidad es un elemento vital e imprescindible para su adecuado funcionamiento y para que podamos dar una mejor prestación de nuestros servicios públicos. Una vez que se están ultimando los trámites administrativos, quiero indicarles que los plazos que estamos manejando permitirán que en el próximo mes de marzo pueda ser aprobado este decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. En esta misma línea y ya entrando en la segunda parte de esta comparecencia pública, me gustaría informar sobre el nuevo plan de formación de la escuela para el año 2021, un nuevo curso en el que pretendemos hacer ver a nuestros empleados la importancia de su trabajo y de su preparación para la tarea, de su desarrollo profesional y de la mejora de sus cualificaciones y competencias tanto personales como profesionales. En la Administración autonómica somos conscientes de que una adecuada cualificación requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Por ello, pretendemos promover el derecho a la formación de los empleados públicos, que está consagrado en el Estatuto Básico del Empleado Público, para que todos ellos puedan recibir una formación de calidad. Pero, paralelamente a este derecho, también pretendemos sensibilizar a nuestro personal de que en nuestra Administración deben ser conscientes del deber que supone formarse al que también alude dicha normativa básica en su artículo 54.8. Y, por supuesto, trataremos de revisar el valor que la formación deba tener tanto en procesos de provisión como en la carrera profesional que desarrollaremos. La Escuela de Administración Pública lleva muchos años incorporando iniciativas o propuestas nuevas, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las herramientas que surgen para poder realizar acciones formativas cada vez más novedosas que puedan beneficiarse un mayor número de personas. Buscamos que los empleados públicos pasen de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo y que cada vez sea más eficaz, autónomo y significativo, teniendo en cuenta sus propios objetivos y necesidades. Buscamos que la formación que les ofertamos les permita adquirir conocimientos a través de muy variados formatos, con objeto de dar respuestas a todas las necesidades, preferencias o intereses de las personas y de la propia organización. Y, sinceramente, creemos que la Administración está cumpliendo con las personas que trabajan en nuestra Administración. Y es que, si recordáramos la actividad de la escuela que se realiza a través de dos planes que integran la globalidad de sus actividades, como son el plan de formación y el plan de formación local, vemos cómo la evolución de los datos avala el buen hacer de la escuela. Estos datos hablan por sí solos. Si vemos la progresión de los últimos ejercicios, comprobaremos cómo ha evolucionado tanto el número de destinatarios como el de acciones formativas. A modo de ejemplo, mientras que en 2015 recibieron formación en la escuela 15.742 personas, en 2019 lo hicieron 28.745, es decir, casi el doble. Y, del mismo modo, mientras que en 2015 se ofertaron 447 actividades, en 2019 fueron 716 las ofertadas, es decir, un 60% más de actividades. Evidentemente, respecto del último ejercicio, el 2020, debido a la situación sanitaria de la pandemia por la COVID-19, la escuela tuvo que suspender necesariamente un alto número de actividades presenciales. Pero, aun así, el balance final ha sido muy positivo, ya que se formaron casi 25.000 empleados públicos y se realizaron 532 actividades. Evidentemente, nuestro objetivo va a ser seguir ampliando destinatarios y actividades y estamos convencidos de lograrlo cuando las circunstancias se normalicen. Entrando ya en el plan de formación de la ECLAB para el año 2021, quiero indicar que es un plan abierto y flexible en el que, además del catálogo de cursos tradicionales, tanto de formación general como sectorial, damos protagonismo a otras acciones formativas a través de diversos programas que dan cabida a diversas modalidades y formatos. En este plan podrán participar tanto los empleados públicos autonómicos, como indicaba anteriormente, como los empleados públicos locales, el personal de universidades públicas y, fruto de ese esfuerzo que hemos hecho para extender la actividad de la escuela a otras entidades y, después del convenio suscrito con otras instituciones, también podrán disfrutar de las acciones formativas el personal de las Cortes de Castilla y León y el personal al servicio de las instituciones propias de nuestra comunidad y de la Secretaría General de Apoyo a las mismas. Quiero recordar, y esto es una cuestión que quiero también hacer mención, que el plan fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración, en la que están presentes los sindicatos más representativos. De su mano y del consenso vamos avanzando en la toma de decisiones importantes para nuestros empleados públicos. A continuación desgranaré muy brevemente el contenido del plan, que, como podrán comprobar, es muy rico y variado. Habrá 32 seminarios multitemático y 32 seminarios en inglés, también conocidos como webinar, a través de Internet, en vivo y en directo, desde cualquier lugar. Ya se pueden solicitar también el acceso a estos seminarios desde el pasado viernes. Habrá 48 cursos orientados a reforzar competencias digitales, que son la antesala de un gran proceso de transformación digital que estamos abordando para nuestros empleados públicos y que adquiere mayor importancia en esta época de pandemia, donde la escuela apuesta por reforzar competencias básicas para el buen desarrollo del trabajo. En este sentido, este programa se convocará mañana mismo, día 17, en la página web de la escuela. Habrá un programa para formación de directivos públicos profesionales, en el que se acompañará de diversas actividades formativas en relación con competencias digitales y otras materias de carácter jurídico-técnico y seminarios web. También, como novedad, una de las novedades más interesantes es la existencia de este curso, de un programa de formación para predirectivos. Este curso irá destinado a la capacitación de aquellas personas en estos puestos, teniendo como objetivo mejorar tanto el desempeño como la gestión de equipos de trabajo. Los conocidos como cursos en línea, masivos y abiertos, que en este caso facilitan el acceso al conocimiento y a compartir aprendizaje de forma masiva. En este caso, estamos trabajando desde la escuela en dos cursos de esta naturaleza, uno de ellos sobre transformación digital y otro sobre transparencia y rendición de cuentas. También estará la autoformación, que supone una alternativa formativa que va a permitir a un número muy elevado de participantes adquirir aprendizaje a la medida concreta de cada necesidad, favoreciendo asimismo la consulta y el acceso a información, formación y actualización de conocimientos. La formación para el desempeño o formación a medida. Quiero recordar que este programa consiste en la gestión de actividades formativas que están realizadas a demanda de diversos centros directivos de nuestra Administración, ampliando información y formación en aquellas cuestiones que se consideren más adecuados para el desarrollo de proyectos de cambio y de innovación en esos centros directivos o procesos de mejora de gestión que permitan el perfeccionamiento de las competencias de nuestros empleados. Otro de los aspectos importantes este año va a ser la formación para el teletrabajo, evidentemente con formación relativa al desempeño de la jornada de trabajo no presencial y formación en técnicas de dirección por objetivos, planificación y gestión a los jefes de servicio que sean responsables de los empleados. Evidentemente, y dadas las actuales circunstancias motivadas por la pandemia de la COVID-19, este programa va a haberse reforzado a lo largo del presente ejercicio. El programa de apoyo a la promoción, que tiene por objetivo facilitar la adquisición de aquellos conocimientos que sean necesarios para la participación de los empleados públicos al servicio de la comunidad en las pruebas selectivas de promoción interna, atendiendo tanto a las expectativas profesionales de los participantes como las necesidades que tenemos en la Junta como organización. Y quiero mencionar uno de los proyectos en los que ahora mismo estamos inmersos, que es el acceso al nuevo puesto de trabajo. Este programa tiene como objetivo la integración del empleado público en su nuevo puesto de trabajo. Se van a desarrollar actividades formativas que van a tener como finalidad facilitar el proceso de incorporación de los nuevos empleados públicos a ese nuevo puesto, de modo que se puedan sentir tanto integrados como capacitados para la realización de las tareas que tengan encomendadas de una manera eficiente y eficaz fomentando su desarrollo personal y profesional. Por otro lado, también durante el presente ejercicio la escuela pondrá en marcha comunidades de práctica profesional como conjunto de empleados pertenecientes a un mismo colectivo o centro directivo, o bien que trabajen en un determinado proyecto común y que de este modo interaccionan, aprenden, charlan, se enriquecen en definitiva, intercambiando experiencias y buenas prácticas para la adquisición de un aprendizaje o conocimiento especializado. Las clásicas jornadas, seminarios y conferencias que como en años precedentes se organizarán sobre temas que sean de interés para nuestros empleados públicos, que se desarrollarán en formato en línea y en forma presencial siempre que la situación sanitaria lo permita. Toda esta formación se vertebra en un catálogo de cursos que se van impartiendo a lo largo del año en esas diferentes modalidades, en línea presencial o mixta, en dos convocatorias y en dos ámbitos de formación. Por una parte la formación general y por otra la formación sectorial. En este catálogo se encuentran dentro de lo que se denomina formación general 123 actividades formativas, de las cuales 22 son nuevas en este curso y los cursos que se imparten como formación sectorial por parte de las diversas consejerías las tenderán a 192, lo cual significa que va a haber un total de 315 acciones formativas en las que se ofertarán cerca de 9.500 plazas. Además, antes de finalizar, quiero indicar que se publicará en este mes la primera convocatoria del plan de formación local, que va a tener 25 acciones formativas que van dirigidas en exclusiva a los empleados públicos locales de nuestra comunidad autónoma. Toda esta información ya puede consultarse en la página web de la escuela www.jcil.eclap.es o al revés, eclap.jcil.es, perdón, donde se pueden encontrar las acciones formativas de este plan, así como recursos didácticos, como preguntas y respuestas sobre leyes, grabaciones, presentaciones, ponencias y un largo etcétera de recursos. También en el boletín electrónico de carácter mensual, donde se recoge toda la actividad de la escuela y múltiples contenidos de interés. Y, por supuesto, no quiero acabar sin mencionar las publicaciones que la escuela hace a través de sus redes sociales, siendo este, además, un cauce que se ha descubierto muy dinámico para conocer tanto las necesidades como las expectativas de nuestros empleados públicos y de nuestros seguidores. Estamos en redes, en Twitter, Facebook, un canal de YouTube, canal podcast y también una aplicación móvil de la propia escuela. Finalizo ya. La Administración Autonómica de Castilla y León está plenamente comprometida con la modernización de nuestra función pública y de las personas que trabajan en nuestros servicios públicos. Por ello, estamos firmemente convencidos de que mejorar las herramientas que están a nuestra disposición resultará clave para conseguir este fin. Y, en este sentido, se enclava la decisión de reforzar la estructura de nuestra Escuela de Administración Pública para que se ocupe de los procesos de selección, de modo que la captación del talento y su incorporación a nuestra organización permita renovar y captar efectivos bien preparados y formados para desempeñar el mejor servicio posible a Castilla y León. Y también, en ese mismo sentido, se enclava el nuevo plan de formación de la escuela para el año 2021, que invito a que sea conocido por todos porque se ha diseñado y reforzado pensando en el derecho y en el deber que supone disponer de más y mejor formación para las personas que trabajan en Castilla y León y que ponen su talento al servicio de nuestros paisanos. Para terminar, de nuevo reitero el agradecimiento a la directora general de la Función Pública, al director de la Escuela de Administración Pública y que damos a su disposición, por si tienen alguna cuestión que quieran ampliar. Gracias. Pues vamos a empezar con ese turno de preguntas y lo vamos a hacer con Eva Rodríguez, de la Agencia EFE. Eva, cuando quieras, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Si dentro del nuevo plan de la Escuela para 2021 se incluye la formación para el teletrabajo. Actualmente, ¿cuántos empleados de la Administración autonómica están en esa situación de teletrabajo y si tienen previsto aumentar el porcentaje en el próximo ejercicio? Muchas gracias. Bien, buenos días. Ahora mismo, más que el sistema de teletrabajo y dada la situación de crisis sanitaria, la Administración autonómica está utilizando el sistema de trabajo en remoto, que se establece como regulación al margen del decreto de teletrabajo en sí. El trabajo en remoto, que permite trabajar desde casa online al 50% de los empleados públicos, por lo menos, está siendo utilizado prácticamente por todos, no estableciendo ningún límite por el momento al sistema de teletrabajo. La previsión, si la pandemia nos lo permite, es la regulación mediante una norma que facilite el acceso a futuro de este sistema, ya que estamos viendo que los empleados públicos desarrollan y desempeñan sus objetivos y sus actividades con la misma eficiencia que si lo hicieran presencialmente. La siguiente periodista en preguntar en esta rueda de prensa es Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Bisi, cuando quieras. Sí, buenos días. Yo tenía varias preguntas. Una de las novedades es la incorporación de los empleados públicos de las instituciones propias. Ellos tienen acceso a los mismos cursos que el resto, o sea, quiero decir, a toda la oferta que se nos ha presentado hoy. Y luego también, no sé si nos puede precisar algo más, esta encomienda de la que he hablado para la selección del empleo público. Y también quería preguntar, porque en la última rueda de prensa nos comentó que el proceso selectivo de 31 procesos, la fecha de los exámenes se podría fijar en el primer trimestre de este año. No sé si hay alguna novedad, alguna novedad al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto al acceso a los cursos a los que pueden acceder los empleados públicos de instituciones propias, no existe cortapisa a ello. El objetivo del convenio que se ha suscrito es un intercambio de conocimiento entre las actividades que se desarrollan estas instituciones propias y la formación general y especial que presta la Escuela de Administración Pública. Por eso, el intercambio de conocimiento no puede tener límites y tienen acceso a todos ellos con un porcentaje, como está establecido en el convenio, que permita garantizar también que los empleados de Castilla y León de Administración General e Institucional no pierdan sus oportunidades tampoco. Con respecto a la encomienda que se hace a la escuela sobre la gestión del empleo público, el decreto lo que prevé es la encomienda de la selección, porque igual que en el resto de escuelas de administración pública de las comunidades autónomas de nuestro país, entendemos y se viene desarrollando un estudio en el que se considera necesario acompasar los sistemas de selección con los sistemas de formación y de preparación de los trabajadores al acceso al empleo público. Está claro que los sistemas de selección que utilizamos hoy en día están bastante trasnochados. Tenemos que adaptar la formación y la selección a las nuevas demandas de la Administración Pública, a preparar a los empleados públicos para prestar unos servicios propios de una Administración Pública moderna, con trámites digitales y con una prestación de servicio a un ciudadano con un perfil diferente al que a lo largo de la historia ha prestado servicios la Administración Pública. Por lo tanto, la formación de los empleados públicos para que presten esos servicios de manera actualizada y moderna y la selección estableciendo unos sistemas de temario y unos procedimientos mucho más acordes con las demandas de nuestros empleados públicos deben ir de la mano. Todo eso dentro del ámbito de la función pública. Quería aclarar con respecto a la fecha de los exámenes que volvemos a estar limitados por las garantías en el cumplimiento de los sistemas de prevención de las pautas que establece salud pública para la prevención de la salud por la COVID-19. Inicialmente estamos cumpliendo todos los plazos de convocatoria y los plazos y trámites de los exámenes ya convocados o los pendientes de convocar. Estamos cumpliendo las pautas que ha dado el Consejo de Gobierno con respecto a la celebración de esos exámenes con el protocolo que se desarrolló por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ya en el año 2019 y sin incumplir los plazos vamos o estamos tratando de ser prudentes en la fecha de celebración del examen en sí, en aquellos procesos en los que, insisto, haya una demanda mayor en torno a 300 solicitantes, ya que consideramos que el volumen masivo concentrado en una única ciudad puede ser peligroso de acuerdo con las pautas que establece la propia Dirección General de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad. Por ello, la prudencia es la que tiene que marcar la celebración práctica de los exámenes. Ello, insisto, sin incumplir con los plazos que cada uno de los procedimientos de los procesos selectivos tienen marcados. Así que esperemos que si la evolución de la pandemia nos lo permite y la vacunación también, a lo largo de principios de este año, el primer semestre, se puedan ir celebrando los procesos presenciales en las distintas provincias de Castilla y León, que nos permitan dividir la celebración de los exámenes y la ubicación de los opositores en varias ciudades para evitar aglomeraciones masivas. Damos la palabra a continuación a Joaquín Cazaña de la Agencia Europa Press. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo mi pregunta iba un poco en la línea de la que ha hecho mi compañera visitación sobre el tema de la nueva selección, vamos, de la encomienda de selección de personal. Hablaban también de la acreditación de competencias y demás. No sé si esto, aparte de para lo que es la Administración General, alcanzaría a otras consejerías y se podría incluir a otras. Pienso a lo mejor en Sanidad, en la que ha habido ahora importantes procesos de selección y se utiliza mucho el tema de acreditación de competencias o simplemente se queda en el tema de la Administración General. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. En relación con la certificación de competencias, en este momento estamos trabajando a nivel técnico sobre un proyecto de la certificación de competencias digitales. Esa certificación de competencias digitales va a servir para toda la Administración autonómica, no solamente la Administración general. Entonces, uno de los proyectos es que a través de esa certificación de competencias digitales en los procesos selectivos se eliminen aquellas pruebas de carácter práctico, pues de manejo de aplicaciones informáticas y demás. Pero va a ser para todos los procesos selectivos, no solo para los cuerpos generales, sino para toda la Administración pública. Entonces, bueno, ahora mismo estamos trabajando en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y estamos en contacto con otras Administraciones públicas que están llevando a cabo ya esta gestión por certificación de competencias. Pero la idea es que abarque a toda la Administración autonómica. Pues ya solo nos queda una intervención, que es la de Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam, adelante. Buenos días. Yo quería preguntarle al consejero. Ha mencionado que en el desarrollo de la carrera profesional va a ser importante la formación. En 2019, creo, se aprobó la ley sobre este asunto. Yo quería saber cómo está la aplicación de la carrera profesional en los empleados públicos. Sí, gracias. Efectivamente, la ley de carrera profesional se aprobó en el año 2019 en las Cortes de Castilla y León. Quiero recordar que reconoce a los empleados públicos el derecho a un reconocimiento de grados dentro de la misma escala, que además se va a tener que valorar en función de la antigüedad, la formación o la evaluación de su desempeño. Quiero recordar también que iniciada esta legislatura nos pusimos a negociar con las organizaciones sindicales el desarrollo reglamentario, que es lo que posteriormente permitiría poner en marcha la aplicación de la ley de modo práctico y la primera convocatoria. Es verdad que ahora mismo hay dos circunstancias que están condicionando la cuestión. Una de ellas ha sido que desde hace un año llevamos en pandemia y la segunda de ellas es que las circunstancias económicas, como todo el mundo puede conocer, han sido cambiantes y nos enfrentamos a un escenario más complicado. Pero dicho lo cual y hechas estas salvedades, estamos firmemente convencidos desde la Junta de Castilla y León de que debemos seguir avanzando en el desarrollo reglamentario de la carrera profesional para su implantación. Y eso es porque queremos una función pública que sea moderna y que esté comprometida plenamente con el servicio público y porque además, como comentaba anteriormente, la formación y la evaluación del desempeño de las personas que están al servicio de la Administración merece un reconocimiento a través de esa carrera profesional. Por eso sí que estoy en condiciones de poder anunciar que hemos iniciado ya de nuevo los contactos con las principales organizaciones sindicales de Castilla y León para que en las próximas semanas podamos avanzar en el desarrollo reglamentario de la ley de carrera profesional y también en otras cuestiones que son de interés para nuestros empleados públicos porque, sin duda, lo merecen tanto la función pública de Castilla y León como las personas que están al servicio de nuestra Administración autonómica. Terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.